En el trendedero aprendimos que si vas a hacer muy mala onda con unas personas y los vas a ofender y lastimar, también quédales el teléfono para que no puedan subir ningún video y no tengas Lord ni Lady. En Ventaneando aprendimos que donde haya cámaras va a estar Pedrito Sola. Le encanta la atención a ese joven. Digo, señor. En Mil Formas de Amar aprendimos que el rapidito puede ser el nombre de algo muy divertido, muy práctico o de alguien muy infeliz. En Pequeñas y Grandes Mujeres aprendimos que la nueva generación de electrodomésticos ya cuentan con un ser humano pequeño incluido ahí adentro. Pequeñas y Grandes Mujeres aprendimos que la nueva generación de electrodomésticos ya cuentan con un ser humano pequeño incluido ahí adentro. Pequeñas y Grandes Mujeres aprendimos que la nueva generación de electrodomésticos ya cuentan con un ser humano pequeño incluido ahí adentro.